En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Gracias, hay tristeza y agonía en El Salvador por la última masacre cometida por pandilleros. Las víctimas son inocentes pescadores que habían ido a ver un partido de fútbol. En la misma lancha en que viajaban los pescadores, los pandilleros escogieron a punta de dedo a tres de los pasajeros y ante la mirada atónita, de todos los ejecutaron a balazos. Fueron localizados en el interior de Los Manglares, en un lugar conocido como Pasadero de los Lagartos, perteneciente a San Dionisio. Familiares y autoridades tuvieron que embarcarse para poder llegar al lugar del crimen. Bueno, es una escena conocida como escena abierta, pero habría que embarcarse. Solo la embarcación tardó casi como una hora en llegar a donde estaban los cadáveres. Los cuerpos de los pescadores fueron traídos a Medicina Legal en San Salvador para ser entregados en las próximas horas a sus familiares. En El Salvador, Josué Natambakis. Noticiero Cierre de Edición.